¡Cucarujo! Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oigan, muy pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Les saludamos, les decimos de gracias, Mir, como siempre, por estar con nosotros en esta preciosa y bella madrugada. Les saludamos a través de XCG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de estudial, transmitiendo desde Chicago, Illinois. Les saludamos a través de la 98.3, frecuencia modulada, transmitiendo, claro, también por acá de Chicago, y a través de la ley, en el 1170 del cuadrante de estudial, transmitiendo desde el estado del norte del estado de Colorado. Les saludamos, les decimos muy pero muy buenos días. Pablo Carrillo, su amigo, les saluda, ojalá que nos acompañen. Vamos, claro, hasta las seis de la mañana. Oigan, ¡nos iniciamos! Y de dónde, amigo, vengo, de una casita que tengo más abajo del trigal, una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera. Acompañar. En el frente hay unas barras, donde cantan las cigarras y se hace polvito el sol. Un portal hay en el frente, un portal hay en el frente, en el jardín una fuente, y en la fuente un caracol. Un portal hay en el frente, un portal hay en la huerta, y en la huerta que las bardas ya cubrió. En el portal hay en la huerta, y en la huerta, y en la huerta, y en la huerta, y en la huerta. Ella me pida si duermo, me vela si estoy enfermo Y me ayuda a cosechar Me hace falta ahí una cosa Muy chiquita y muy graciosa más o menos como usted Pa' que le cante al canario Eche ropa en el armario y aprenda lo que yo sé Si usted quiere la convido Pa' que visite ese nido que hay abajo del trigal Le echó la silla a Lucero Él nos llevará ligero Hasta el medio del forral Y si la noche nos coge Y hay tormenta que nos moje Tenga usted confianza en Dios Que en casa chica y extraña No nos faltará una mañana Pa' vivir ahí los dos A petición de todos ustedes Y en este mes Patreon Laboratorios Mayo de Estados Unidos Y Laboratorios Mayo de México Les ofrecen en cualquier compra que usted nos solicite El 25% de descuento Solo por este mes de septiembre El mes de nuestra independencia mexicana Háblenos Y aproveche este descuento del 25% Nuestros teléfonos están a sus órdenes Las 24 horas En la República Mexicana Puede llamar al 800-02-65789 800-02-65789 En los Estados Unidos Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida Pida usted el 25% de descuento Háblenos El día de hoy Que no le dé pena de hablar de su problema con la próstata Usted y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos a los mismos problemas Y difusión de la próstata Aunque de diferente manera hay severidad Si hay tratamientos para el cabello ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios para el resfrío ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago ¿Por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon ignora el hecho Que los hombres tenemos próstata Y que la próstata Se inflama y causa problemas múltiples Que si se descuidan Pueden venir serias complicaciones E inclusive el terrible cáncer de la próstata ¿Tiene problemas para orinar? Se levanta varias veces Y lo único que logra es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos El efectivo tratamiento para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena que todos los hombres tenemos próstata Y para eso tenemos Prostain Pida Prostain a Laboratorios Mayo Líderes del Producto Natural por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain es un producto que le garantizan Los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Y si solicita Prostain a través de nuestra línea de internet Tendrá un 25% de descuento automáticamente Visítenos en mayolabs.com Y además escuchará el programa de los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos o visítenos en nuestra página de internet Si me vas a hacer llorar al dejarme de mirar Mejor ni me mires Si me vas a hacer llorar al dejarme de besar Mejor ni me beses El amor que tú me des No lo quiero por un mes Lo quiero toda la vida Sé sincera con tu amor Si no te basta mi amor Hay a Dios que te bendiga Si tus besos se van Otros tantos vendrán Pero yo te juro Por Dios que me muero Si los tuyos se van Si tus besos se van Otros tantos vendrán Deja tus orgullos Y ven a mis brazos Que amándote están Y ni quien los pare a sabache He dicho Si me vas a hacer llorar al dejarme de mirar Mejor ni me mires Si me vas a hacer llorar al dejarme de besar Mejor ni me desees El amor que tú me des No lo quiero por un mes Lo quiero toda la vida Sé sincera con tu amor Si no te basta mi amor Hay a Dios que te bendiga Si tus besos se van Otros tantos vendrán Pero yo te juro Por Dios que me muero Si los tuyos se van Si tus besos se van Otros tantos vendrán Deja tus orgullos Y ven a mis brazos Que amándote están Laboratorios Mayo se complace En presentarles Lo más nuevo y eficaz Para la mujer El tratamiento multivitamínico Para la mujer Es lo más adecuado Y mejor para usted Que se siente de caída y acabada Nuestra nueva fórmula Se llama Mayo Vigoral Ahora más reforzada Que le vigoriza Y le da fuerza a su cuerpo Para cumplir con sus quehaceres diarios Es una fórmula especial De multivitaminas Y multiminerales Que al tomarlas Le combaten los estados de fatiga Y agotamiento mental Además le ayudará A sentirse fuerte y activa Con energía y vitalidad Y recibe dos frascos De 100 tabletas cada uno Se recomienda Para las personas Que hacen esfuerzos físicos Como deportes Trabajos pesados Donde se necesita Una recuperación rápida Además le ayuda A recuperar Los nutrientes esenciales Que se pierden En la menstruación Y la menopausia Es excelente Para prevenir Cualquier defecto De nacimiento Cuando hay planes inmediatos De maternidad Nuestro tratamiento Vitamínico Ahora con su nuevo nombre Mayo Vigoral Se le mandará Lo más pronto posible Si nos llama Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Sus llamados son Completamente gratis Y si nos ordenan Nuestro producto Vitamínico Mayo Vigoral A través de nuestra página web MayoLabs.com Tendrá un descuento Del 25% En cualquiera De nuestros productos Además Escuche el programa De Laboratorios Mayo A la hora Que usted guste A través de nuestra página De internet Y no se lo olvide Pedir el día de hoy Las vitaminas Mayo Vigoral Para la mujer Pídalas el día de hoy Que usted guste ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si hay remedios para el resfrío, ¿por qué no para la próstata? Si hay remedios para el estómago, ¿por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon ignora el hecho que los hombres tenemos próstata y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples que si se descuidan pueden venir serias complicaciones e inclusive el terrible cáncer de la próstata. Tiene problemas para orinar, se levanta varias veces y lo único que logra es dolor y desesperación. Para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata y se llama PROSTEIN Y se piden llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena que todos los hombres tenemos próstata y para eso tenemos PROSTEIN Pida PROSTEIN a Laboratorios Mayo, líderes del producto natural por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar PROSTEIN llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 PROSTEIN es un producto que le garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Y si solicita PROSTEIN a través de nuestra línea de internet tendrá un 25% de descuento automáticamente Visítenos en mayolabs.com Y además escuchará el programa de los Laboratorios Mayo a la hora que usted guste Háblenos o visítenos en nuestra página de internet En una sepultura Muy honda Muy honda Enterraré Todas Mis ilusiones Una cruz le pondré Grabada con mi llanto Con lágrimas amargas Del que te quiso tanto Trataré de olvidar Lo que fuiste en mi vida Aunque va a ser inútil No lo podré lograr Porque a ti me entregué Sin condición alguna Como aquel que apostará Sin temor de perder Sin tu amor muero yo Ya no tengo ilusión Mi pobre corazón Mi pobre corazón Ya no puede latir Te pido por favor No te acuerdes de mi Ya que tu compasión No alivia mi sufrir Te pido por favor No te acuerdes de mi Ya que tu compasión No alivia mi sufrir Muy bien Ahí tiene la voz de Geritas Gerardo Reyes Y esto fue la canción Es en una sepultura Oiga, les saludamos Les decimos muy Pero muy buenos días Son ya cuatro y diecinueve Minutos y medio La hora exacta Ya tenemos en Laboratorios Mayo El producto de Moringa de la India Un producto que viene ayudando A múltiples enfermedades Como los altos niveles de azúcar En la sangre Incrementa las defensas a lo natural Y promueve la estructura celular del cuerpo Controla en forma natural Los niveles de colesterol cérico Y reduce la aparición de líneas finas Y promueve el funcionamiento Del hígado y riñón Y embellece la piel La Moringa que le ofrecen Los laboratorios Mayo Está formulada Con los estándares de calidad Y cosechada en la India Con los climas adecuados Para su efectividad La Moringa de la India Que le ofrecen Los laboratorios Mayo La reciben En dos frastos De 60 cápsulas Cada uno de 500 miligramos La Moringa de Laboratorios Mayo Al tomarla Le brinda una buena digestión Actúa como antioxidante Le proporciona Un sistema circulatorio saludable Y es un desinflamatorio Que le produce Al tomarla una sensación De bienestar general La Moringa de la India Se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede marcar en 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Fontera Norte Fuiste testigo De mi desgracia Y mi perdición Y mi perdición Por culpa de ella Y un mal amigo Estoy hundido En la prisión Mi pobre madre Mi pobre madre Llora mi ausencia Allá en el rancho Donde nací Diosito Santo Tenme clemencia Música Hace que muy pronto Salga de aquí Llevo seis años Aquí encerrado La pena es de once y lo escupiré Pero les juro que cuando salga Su negra tumba escupiré No se me olvida la noche aquella Cuando en sus brazos yo la encontré Cambió de pronto su buena estrella De tres balazos yo la maté Aquel cobarde pudo escaparse Falló mi pulso no sé por qué Ya le tocaba de mí burlarse Pero algún día lo encontraré Mi comandante y el juez en turno No le sorprenda verme llegar Cuando esté libre voy a matarlo Porque de mí no se ha de burlar Muy bien, ahí tienen nada más y nada menos No soportan esos terribles dolores de los riñones Están preocupados porque su organismo retiene líquidos Los pies y las manos se le hinchan Con los consecuentes malestares Entonces ponga usted mucha atención Riñocin es la solución Si Riñocin de Laboratorios Mayo El diurético moderno y natural Que en su presentación de tabletas fáciles de tomar Le ayudarán a eliminar el exceso de agua en el cuerpo Y olvidarse de esos horribles dolores de los riñones Que a veces le hacen llorar Con Riñocin de Laboratorios Mayo Usted podrá desempeñar mejor su trabajo Porque sus dolores serán cosas del pasado Claro si empieza a tomar Riñocin Riñocin, si Riñocin de Laboratorios Mayo Le lubrica el sistema urinario La vejiga y todo lo que obstruya las vías urinarias Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida Riñocin de Laboratorios Mayo Deje de sufrir y que ya no le atormenten más Los dolores de espalda y cintura Que le ocasionan los irritados riñones Pida y tome Riñocin de los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Que a tomar Riñocin en pocos días sentirá la diferencia Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamar al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Y recuerde que se hace su compra en línea Visitándonos nuestra página de internet Mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida el día de hoy Riñocin de Laboratorios Mayo El mar y la esperanza nunca mueren Tus besos y mi amor en mí nunca morirán Yo siento que Dios me ha iluminado Nada lo muestras pa' buscarte sin besar ¿Por qué fueron tus padres tan ingratos? Porque me separaron nuestro amor Te veo donde quiera que yo ando Con solo el pensamiento he de llorar Yo vivo como un ave desplumada Que le faltan las alas pa' volar a donde estás Yo siento mis ojos bien cerrados No te veo ni tú conmigo estás Quisiera ser un mago para guiarme Quisiera ser gitana pa' saber Pues dicen que yo son los que adivinan Destino porque me hacen choque Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Colima Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Colima Laboratorios Mayo Tiene glucosamina que le ayudará El mantenimiento de los cartílagos Mejorando la función de las articulaciones Dándole mayor comodidad y alivio El sulfato de condritina Atrae líquido al cartílago Mejorando la movilidad de las articulaciones Investigaciones recientes demuestran Que el metilsulfal y metano Trabajando juntos con la glucosamina Y condritina Reducen el malestar de los dolores Dándole sobre todo la flexibilidad A las articulaciones Ha notado que al pasar de los años Siente que todas las coyunturas de su cuerpo Le rechinan como bisagras viejas Tiene inflamación de sus tejidos Que no le permiten hacer sus movimientos cotidianos No soporta los intensos dolores Bueno para usted que padece de estos malestares Le ofrecemos el nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex lo recibe en dos frascos con 60 cápsulas cada uno Y se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que es sin costo para usted Ahora que si quiere solicitar Triflex por internet Visitándonos en nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex el día de hoy Triflex lo recibe bajo el sello de garantía de los internacionales Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Chiapas Música 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 Como te llamas paloma Música 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 No importa por dónde vayas ¿Cómo te llamas, paloma? Y yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el gavilán Que muera libre en el cielo azul Vente conmigo, paloma blanca Vente conmigo ¿Cómo te llamas, paloma? Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el gavilán Que muera libre en el cielo azul Vente conmigo, paloma blanca Vente conmigo Yo soy del mero Chihuahua Del mineral del parra Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Chihuahua Este corrido que alegre vengo a cantar Que bonito Chihuahua Cuando el hombre o la mujer empiezan a fallar Uno al otro se empieza a culpar Y yo le pregunto a usted, señor ¿Desde cuándo no toma un buen tónico? Como las vitaminas Vita Mayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado unas buenas vitaminas Como las vitaminas Vita Mayo Que en cada tableta encierran Lo máximo en potencia Para el buen funcionamiento del organismo Las vitaminas Vita Mayo traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más en los trabajos cotidianos Las vitaminas Vita Mayo traen 100 tabletas cada frasco Y recibe dos O sea, 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad de recuperar su energía Y su entusiasmo En su trabajo y en su hogar Los dos frascos se le mandan por solo 44 dólares 95 centavos Más taxis y envío Vitaminas Vita Mayo Es un producto de los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Haga su pedido hoy mismo Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Y pida Vita Mayo El día de hoy Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Durango Te vengo a decir adiós Te vengo a decir adiós No quiero verte llorando Estoy viendo tus ojitos Estoy viendo tus ojitos Que de aguas se están llenando Mañana mismo Salgo para California Y allá te escribo Cuando ya esté trabajando Mucho dinero tendré Porque voy a estar ahorrando Pa' cumplirle a mi chatita Pa' cumplirle a mi chatita Que me ha de estar esperando Yo no quisiera Separarme de tu lado Me parte el alma El dejarte mi vidita Volver contigo mi amor Pronto Dios me lo permita Pa' estrecharte entre mis brazos Pa' estrecharte entre mis brazos Sin besarte tu boquita Las voces de Don Carlos y Don Chela Canciones de California De California te escribo Oiga, les saludamos Les decimos muy pero muy buenos días Estamos a través del programa internacional De Laboratorios Mayo de Los Ángeles California Laboratorios Mayo de México Déjeme saludarle Déjeme decirle buenos días Buenos días en esta mañana Don Librado Sánchez De Rosville, Arkansas A Humberto Mata De Houston, Texas Les saludamos María Franco De Entantum Esto viene siendo En el estado de Nuevo México Les saludamos A Isidro Machado De Crossville, Alabama También le decimos buenos días Salomé Rodríguez de Chicago, Oregon A Moisés Álvarez de Chicago, Illinois También le saludamos Le decimos gracias mil por su llamado telefónico Cuando se llega a cierta edad Vision Plus Vision Plus contiene leutina y extracto de zanahoria Vision Plus El tónico para su vista Laboratorios Mayo quiere que todos sus clientes y amigos Vean bien Y eviten la generación macular Que entorpece la vista Y hasta causa ceguera Vision Plus En nutrición para su vista Y se pide hablándonos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 ¿Se ha fijado que después de los 40 La vista se acorta y el brazo se estira? Bueno, con Vision Plus Tomándolo como lo indican las instrucciones En poco tiempo le mejoraremos su vista Hasta en un 80% No espere más y solicite Vision Plus Y siga disfrutando De las maravillas de la naturaleza Si solicita Vision Plus el día de hoy Le mandaremos otro más De Vision Plus por el precio de uno Háblenos Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 018002-65789 018002-65789 Ahora que si quieres solicitar Vision Plus por internet Visitándonos en nuestra página Mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy Pide el día de hoy Vision Plus El cual lo recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo De los Ángeles California A petición de todos ustedes Y en este mes Patrio Laboratorios Mayo de Estados Unidos Y Laboratorios Mayo de México Les ofrecen en cualquier compra Que usted nos solicite El 25% de descuento Solo por este mes de septiembre El mes de nuestra independencia mexicana Háblenos Y aproveche este descuento del 25% Nuestros teléfonos están a sus órdenes Las 24 horas En la República Mexicana Puede llamar al 800-02-65789 800-02-65789 En los Estados Unidos Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida Pida usted el 25% de descuento Háblenos El día de hoy Eres tú La que pides que te olvide Porque tienes otro amor Ya me voy A gozar de los placeres Entre copas de licor Sucedió Lo que un día me imaginaba Que tenía que suceder Porque no sabes querer Y eres tú Mala mujer Que no tiene corazón Y le pido yo a mi Dios Que me dé resignación Y perdone un mal amor Que me gano con llorar Si mi llanto nos escucha Para hacernos renegar Hay mujeres muchas, muchas Ya me voy A buscar nuevos senderos En mi mundo de ilusión En mi mundo de ilusión Porque no sabes querer Y eres tú Mala mujer Que no tiene corazón Y le pido yo a mi Dios Que me dé resignación Y perdone un mal amor Que me gano con llorar Que me gano con llorar Ya me voy Ya me voy A buscar nuevos senderos En mi mundo de ilusión Porque no sabes querer Y eres tú Mala mujer Seguida a maximino martínez Él nos sintoniza En ruino Por acá En Nevada A miguel A ribera De galeana Illinois También le saludamos A manuel gonzález Nos escucha En cutaway Arkansas Saludos para ustedes el día de hoy Déjenme saludar decirle buenos días A josé Es déjeme ver aquí Y dice de, a ver, aquí no le entendemos, no le entendemos por acá el saludito, pero bueno, déjame ver por acá don Luis Vinegas de McAmey, Texas. Les saludamos, y Ignacio Alvarado de Winnetka, acá en California, también les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. Déjeme platicarles, decirles que tenemos algo de mucho, pero mucho interés para usted, y claro, regresamos después de que escuchemos esto que dice así, adelante caminante. A ver, déjeme quitar por acá, ¿quién es? Ah, pues Jorge Negrete venía por acá, ¿verdad? Pero bueno, déjeme traerles y escuchar de nuevo este mensaje. Cuando el hombre o la mujer empiezan a fallar, uno al otro se empieza a culpar. Y yo le pregunto a usted, señor, ¿desde cuándo no toma un buen tónico, como las vitaminas Vita Mayo? ¿Ya lo ve? La culpa la tiene usted, que se ha descuidado y no ha tomado unas buenas vitaminas, como las vitaminas Vita Mayo, que en cada tableta encierran lo máximo en potencia para el buen funcionamiento del organismo. Las vitaminas Vita Mayo traen la vitamina A, vitamina B, C, D, E y vitamina K. Y todas estas vitaminas vienen reforzadas con la vitamina B6 y la vitamina B12, que todas juntas le vigorizan y le dan mucha energía para rendir más en los trabajos cotidianos. Las vitaminas Vita Mayo traen 100 tabletas cada frasco y recibe 2, o sea, 200 oportunidades que le darán a su cuerpo la oportunidad de recuperar su energía y su entusiasmo en su trabajo y en su hogar. Los dos frascos se le mandan por tolo 44 dólares 95 centavos más taxis y envío. Vitaminas Vita Mayo es un producto de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México. Haga su pedido hoy mismo hablándonos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. En la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-026-5789. 0-1-800-026-5789. Y pida Vita Mayo el día de hoy. Acompañada de otro hombre en los tradiales de mí. Y viendo que eres tan falsa, asco por tu amor es en ti. Todo se me ha concedido como a Dios se lo pedí. Por derecho que no olvido y siempre tengo presente, es gran cosa no perdí. Yo quisiera que mis ojos jamás volvieran a verte y por eso es que te envío un adiós hasta la muerte. Llorar yo nunca he sabido, es duro mi corazón. Llorar yo nunca he sabido, es duro mi corazón. Porque nunca tomo pecho cuando muere una ilusión. Morir de qué serviría, por despecho, por traición. Las cosas en esta vida, las cosas en esta vida, yo las tomo como son. Y yo quisiera que mis ojos jamás volvieran a verte y por eso es que te envío un adiós hasta la muerte. Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo. Saluda a sus amigos de Guanajuato. Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo se enorgullece en presentarles lo nuevo que agregamos a nuestro amplio catálogo de productos. A través de los años nos damos cuenta de las necesidades y problemas por las que pasa nuestra gente. Ahora Laboratorios Mayo les ofrece lo mejor que existe en el mercado. Triflex. Triflex contiene glucosamina que le ayudará al mantenimiento de los cartílagos, mejorando la función de las articulaciones, dándole mayor comodidad y alivio. El sulfato de conditina, atrae líquido al cartílago, mejorando la movilidad de las articulaciones. Investigaciones recientes demuestran que el metilsulfal y metano, trabajando juntos con la glucosamina y conditina, reducen el malestar de los dolores, dándole sobre todo la flexibilidad a las articulaciones. ¿Ha notado que al pasar de los años siente que todas las coyunturas de su cuerpo le rechinan como bisagras viejas? ¿Tiene inflamación de sus tejidos que no le permiten hacer sus movimientos cotidianos? ¿No soporta los intensos dolores? Bueno, para usted que padece de estos malestares, le ofrecemos el nuevo tratamiento Triflex. Es un producto 100% natural, 100% seguro y 100% efectivo. Triflex lo recibe en dos frascos con 60 cápsulas cada uno y se pide hablándonos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789, que es sin costo para usted. Ahora que si quiere solicitar Triflex por internet visitándonos en nuestra página mayolabs.com, tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo. Pidan el tratamiento Triflex el día de hoy. Triflex lo recibe bajo el sello de garantía de los internacionales Laboratorios Mayo. En esta noche clara de inquietos luceros lo que yo te quiero te vengo a decir. Mirando que la luna se extiende en el cielo su pálido pelo de plata y zafir. En mi corazón siempre estás y yo no he de olvidarte jamás, porque yo nací para ti y de mi alma la reina serás. Abre el balcón y el corazón mientras que pasa la ronda. Sabes, mi bien, que yo también siento una pena muy honda. Para que estés cerca de mí te bajaré las estrellas. Y en esta noche callada que en toda mi vida será la mejor. Para que estés cerca de mí te bajaré las estrellas. Y en esta noche callada que en toda mi vida será la mejor. Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, ofrecen el jugo 100% natural de aloe vera mejor conocido como sábila. Existen muchos motivos por el cual usted debe de tomar en su dieta diaria el jugo de aloe vera. Y ahora se lo ofrecemos en Laboratorios Mayo. Le diré alguna de las razones más importantes el por qué usted debe de tomarlo. Y ayudará a adelgazar si se toma antes de iniciar una dieta de adelgazamiento. Ayuda a eliminar las sustancias tóxicas acumuladas en el organismo debido a malas digestiones. El jugo de aloe vera previene el extrañimiento y ayuda en la movilidad del intestino. Y esto a su vez hace que vayamos regularmente al baño. El jugo de aloe vera o sábila tiene efectos desinflamatorios. Y hay muchas enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, síndrome de colon irritable, enfermedades cardiovasculares, artritis y quemaduras. O sea que al tomar el jugo de aloe vera lo hará sentir más limpio internamente como cuando usted disfruta de un buen baño. Además el jugo de aloe vera viene rebosado con clorofila que ya mezclados le ayudarán a enriquecer sus glóbulos rojos y estimula la cicatrización que evita la colonización bacteriana. Tiene efectos desodorantes en la boca como en la piel y le purifica la sangre. Son muchos los beneficios que obtendrá si toma el jugo de aloe vera o sábila de Laboratorios Mayo. El jugo de aloe vera lo recibe en una presentación de un trato de 32 onzas y se pide a Laboratorios Mayo de México. Marcando el 01-800-0265-789. 01-800-0265-789. En los Estados Unidos puede marcar el 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y si hace su compra por internet visitándonos el mayolab.com tendrá un 25% de desvento y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo. Pida el día de hoy el jugo 100% natural de aloe vera o sábila con clorofila. A petición de todos ustedes y en este mes Patreon Laboratorios Mayo de Estados Unidos y Laboratorios Mayo de México, les ofrecen en cualquier compra que usted nos solicite el 25% de descuento. Solo por este mes de septiembre, el mes de nuestra independencia mexicana. Háblenos y aproveche este descuento del 25%. Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. En la República Mexicana puede llamar al 800-0265-789. 800-0265-789. En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y pida, pida usted el 25% de descuento. Háblenos el día de hoy. XCG 1050, 1050. Aimea, la ranchera de Monterrey. La ranchera de Monterrey. Monterrey, con 100,000 watts de potencia efectiva. Con 100,000 watts de potencia efectiva. Transmitiendo desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, México. Estudios y oficinas en Avenida Tornemo, 725 Norte, Centro Monterrey. Proyectando solo éxitos. 1050, Aimea, la ranchera de Monterrey. Una estación más de MRM Comunicaciones. Laboratorios Mayo presentan 30 minutos dedicados al corrido y la tragedia mexicana. Ahí va un corrido, señores, señores, ahí va un corrido. Quiero que cruce el río Bravo y llegue hasta los oídos de aquel que llaman Chicano. Desde que tanto has sufrido. A orillas del río Bravo, en un asiento escondido. En un asiento secundía. Laurita mató a su novio porque ella no la quería. y con otra iba a casarse No más porque él las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Fuera de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última de este viernes ya lo mando llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes pasar, decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto, que pensará mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia pedida por ti, mi amor se acabó Que te sirva de experiencia No sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita En la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortica con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California lo ofrecen lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo Y estamos hablando de Omega 3 Son tantas las personas que cada vez más buscan métodos para mejorar su calidad de vida Omega 3 se considera esencial por ser tan importante para su salud y funcionamiento de su organismo Omega 3 de Laboratorios Mayo actúa como un poderoso antiinflamatorio Funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos El llamado colesterol malo Reduce los triglicéridos y la presión arterial Controla su diabetes, derrames cerebrales, asma, colitis y declinación mental Omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día Especialmente en las personas de la tercera edad Omega 3 de Laboratorios Mayo se pide hablándonos al 1-800-545-0999 En la República Mexicana se pide hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 O bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com Omega 3 de Laboratorios Mayo es elaborado del mejor aceite que se extrae de los peces de aguas profundas Como las sardinas, salmón y bacalao Y las reciben una presentación de dos fracos de 60 cápsulas cada uno de mil miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos más el envío Háblenos el día de hoy y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Omega 3 de Laboratorios Mayo lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Central Camionera de Guadalajara Donde me quedé esperando Pasaron las horas y toda la noche me amanecí pensando Salí por la calle pensando en mi amada en que algo le había pasado Pero era mentira la murita ingenera con otros que había enganchado Camine sin rumbo, me fui yo a ventón por todas las carreteras Lloré como niño no sé cuántas horas me amanecí en la frontera Anduve fuerte ya siempre desmojado Con una pena muy honda Después en un baile me encontré a la ingrata En San José, California Regresé a mi tierra en pie de aventón Por toda la carretera Las voces del dueto, el dueto Alma Nortiña La canción es Central, Central Camionera Oiga, les saludamos, les decimos muy pero muy buenos días Dice el ingeniero Oiga, este es corrido Le digo, pues sí, es algo Pues no, es algo de Central Camionera Pero ahí lo trajimos Bueno, se queda bien Dice, no está en la sección del corrido Pero ahí lo trajimos A Raúl Pineda de Tasting, California Oiga, les saludamos Hermelinda Olvera de Indianapolis, Indiana Le decimos muy pero muy buenos días Juan Pérez Muñoz en Goleta, California También les saludamos Angélica Figueroa de Rocks Island, Washington Le decimos buenos días Y a Miguel Ángel Aguilar De Nos Escucha En Wensboro, así Wensboro, Kentucky Oiga, pues les saludamos Les decimos muy pero muy buenos días Déjeme, sobre todo Déjeme traerles algo de mucho interés Y claro, regresamos Pero antes Pues déjeme decirles que tenemos esto Esto para ustedes Uno de nuestros productos de más venta Es Eretos Plus Más de un millón de personas que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol O alguna enfermedad como el diabetes No se preocupe porque Ya tenemos la solución a su problema Y se llama Erectos Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectos Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol o tiroides Es un producto que se los garantizan Los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectos Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo Erectos Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable No falla, es bueno, se los recomiendo Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula que se llama Erectos Plus Solicítela usted el día de hoy La tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Erectos Plus Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio Recibirá un 25% de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectos Plus el día de hoy Yo soy como el hijo pródigo Nacido de la inocencia Que abandoné yo a mis padres Por falta de la experiencia Yo le dije a mi papá Ya no quiero estar contigo Dame mi parte de herencia Para seguir mi camino Para seguir mi camino Me contestó el alma mía Hijo no seas insensato Toma tu parte de herencia Toma tu parte de herencia Y anda con Dios Hijo ingrato A los quince años me fui A los veinte años volvía No encontré padre ni madre Ay desgraciado de mí Ay desgraciado de mí Yo les digo a mis amigos A todos les digo adiós No abandonen a sus padres Porque los castiga Dios En todo el país Abundan los gordos Mucha comida Mucho desorden Demasiadas calorías Poco ejercicio Y demasiados enfermos del corazón Los productos para adelgazar Y controlar el peso Abundan Pero no todos ayudan Ahora los Laboratorios Mayo De los Ángeles California Les ofrecen Un nuevo producto Llamado Linaza del Canadá La linaza del Canadá Viene en polvo Y se disuelve en agua tibia Tiene un sabor agradable Y se toma en ayunas Le garantizamos Que tomándola todos los días Le quita libras Porque se las quita Recuperando la figura perdida Linaza del Canadá Lleva la garantía De satisfacción De Laboratorios Mayo Y se le mandan dos frascos Linaza del Canadá Le quita la grasa Y le ayuda a sentirse satisfecho No tiene que comer tanto Para quedar a gusto Y si quiera adelgazar más rápido Tómese una segunda dosis Antes de acostarse Pida a linaza del Canadá Hablándonos al 1-800-545-0999 Y al tomarla Se dará cuenta Que nada cuenta Como lo natural Sin nada artificial Que le pueda dañar Y además de quitarle el peso Que otros productos No lo han logrado Linaza del Canadá Le reduce el colesterol Y se recomienda Para las personas diabéticas Es desinflamante Porque contiene algo Que se asemeja A la prostaglandina La cual regula La presión Y función arterial Para la piel Para el estrés Para el sistema digestivo Problemas sexuales Y otros muchos males Linaza del Canadá No debe de faltar En su casa Que su propósito mayor Del año Sea el de bajar de peso Con Linaza del Canadá Logra más que eso Pídala llamándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que sus llamados Son completamente gratis Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet MayoLabs.com Y al hacer su compra Por este medio Tendrá un 25% De descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy Linaza del Canadá De Laboratorios Mayo Año de 1982 Al contar Andaba Marcos Cortés Que no hallaba Que pensar Llego rayando el caballo Recargándose en la silla Denme razón de consuelo Les mido mi cuchilla Le decía Don Reveriano Marcos No seas insolente Consuelito Anda en la zona Bailando Con el teniente A que Marcos tan valiente Hasta la zona llegó Y en los brazos Y en los brazos del teniente A su querida encontró Cuando el teniente lo vio Su pistola iba a sacar Marcos Cortés le ganó No alcanzó a desenfundar No alcanzó a desenfundar La escolta quiso arrestar Los L.C.s Curro en el suelo Primero mató a dos guardias Y después mató a dos guardias Y después mató a consuelo Les decía Marcos Cortés El parque se me acabó Pero no me agarran vivo Y la vida se quitó Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos De calidad y confianza La maravilla del cartílago de tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento Del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle Que a diferencia de otras marcas baratas Del cartílago de tiburón El proceso de elaboración De nuestro cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso Se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo Que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Se logra obtener Un polvo más fino Que el talco para bebé Logrando así Un producto de máxima absorción La cual es ideal Para que el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Sea lo mejor Lo más efectivo Para su salud Desde el primer momento En que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo El tratamiento Del cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Para usted Que nos sintonice En la Unión Americana Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-800-026-5789 0-800-026-5789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Háblenos O visítenos En nuestra página De internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El cartílago De Tiburón De Laboratorios Mayo El día 10 de septiembre Un domingo Que pasó En el puerto Matamoros Un velador Lo mató Dimas Dimas salió De Reynosa En su carro Preparado A visitar A su amante Así lo tenía pensado Dimas Con dos compañeros En un cabaret Tomaban Como le tenían miedo Dimas Ya solo se preparaban Ya solo se preparaban El velador temeroso De que Dimas Lo matara Mandó llamar Los empleados Para que lo desarmaran Primero a Daniel Cantú Primero a Daniel Cantú La pistola Le quitaron Y también a Cayetano Que en el carro Lo encontraron A Dimas Lo detuvieron Cuando se iba a intervenir Por la espalda Le pegaron No lo dejaron salir De pronto Miguel Valera Su pistola Disparó De dos balazos Certeros El cráneo Le atravesó Adiós Adiós Reinos A querido Orgullo De la frontera Donde Dimas Se paseaba Con su pistola Por fuera Ya con esta Me despido Señores De esta región Aquí Terminó El corrido Ya murió Dimas De León El palomo Y el gorrión Y esto fue el corrido De Dimas 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 De León Oiga, les saludamos Les decimos muy Pero muy Buenos días Son 5 y 24 minutos La hora exacta Estamos en nuestra sección Dedicada Al corrido Y la tragedia mexicana Uno de nuestros productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted Una de las personas Que padecen De impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque Ya tenemos la solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El turco El turco Erectus Plus Quiere sonreírle nuevamente A la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda Ampliamente Alfredo Gutiérrez El turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderle recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted Pase 36 horas De placer O un fin de semana En compañía De su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela a usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al ser Uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos Nuestra página de internet Mayolabs Punto com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento de descuento Además Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy En una marada vi de un potro piel Me gustaba Me fui a ver al hacendado Señor traigo una tratada Quiero que me dé un caballo Por mí llego a Colorado Me contestó el hacendado Me contestó el hacendado ¿Qué caballo quieres tú? ¿Qué caballo quieres tú? ¿Qué caballo quieres tú? Un potro lobo Gateado Que de ayer en el corral Que charros y caporales No lo han podido avanzar Luego que hicieron el trato El charro le echó una hablada Si quieren ganar dinero Échale algo a la coleada Que juega con diez mil pesos A su yegua colorada Ni usted conoce mi yegua Ni yo su caballo Así es que es una apuesta El puro cantello Si hay valor Le contestó el hacendado Dirás que te tengo miedo Vámonos a la oficina Para sacar el dinero Y la apuesta La cazamos con el tuido severo Así no corre con el dinero El tremazo muro más marrado Les dieron la voz de arranque La yegua se adelantó Atrás se lo bocateado Un ratito la siguió Y luego sin cumplimientos Con tres cuerpos con tres cuerpos Le ganó Ya con esta me despido Dispense en lo mal probado Aquí termina el corrido De un charro y un hacendado De la yegua colorada Y el potro lobo gateado En la voz de Lalo González Y esto fue el potro lobo gateado Finaliza nuestro segmento dedicado al corrido y la tragedia mexicana Laboratorios Mayo presentó 30 minutos dedicados al corrido y la tragedia mexicana Ahí va un corrido señores Señores Ahí va un corrido Quiero que cruce el río Bravo Y llegue hasta los oídos De aquel que llaman chicano Desde que tanto ha sufrido A petición de todos ustedes Y en este mes Patreon Laboratorios Mayo de Estados Unidos Y Laboratorios Mayo de México Les ofrecen En cualquier compra que usted nos solicite El 25% de descuento Solo por este mes de septiembre El mes de nuestra independencia mexicana Háblenos Y aproveche este descuento del 25% Nuestros teléfonos están a sus órdenes Las 24 horas En la República Mexicana Puede llamar al 800-02-65789 800-02-65789 En los Estados Unidos Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida Pida usted el 25% de descuento Háblenos El día de hoy ¿Sabía usted que ya tenemos nuestro catálogo? Pídalo Es completamente gratis Ya sea que se le mande físicamente O electrónico Por medio de WhatsApp Facebook YouTube Mensaje regular O correo electrónico Como usted lo prefiera Lo único que tiene que hacer es hablarnos A nuestros teléfonos Están a sus órdenes 24 horas Radica en la República Mexicana Marque el 800-02-65789 800-02-65789 En los Estados Unidos Puede llamarnos a Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y pida su catálogo Es completamente gratis Pídalo el día de hoy Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos De calidad y confianza La maravilla del cartílago de tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento del cáncer de mama Pulmón Colon Páncreas Próstata Cerebro Ovarios Estómago Y esófago Y déjeme decirle que a diferencia de otras marcas baratas Del cartílago de tiburón El proceso de elaboración de nuestro cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo Que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Se logra obtener Un polvo más fino que el talco para bebé Logrando así un producto de máxima absorción La cual es ideal para que el cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Sea lo mejor Lo más efectivo para su salud Desde el primer momento en que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo El tratamiento del cartílago de tiburón De Laboratorios Mayo Háblenos Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Para usted que nos sintoniza en la Unión Americana Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos o visítenos en nuestra página de internet MayoLabs.com Y pida el día de hoy El cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Ya vamos llegando a Pénjamo Ya brillan allá sus cúpulas De Corralejo parece un espejo mi lindo Pénjamo Sus torres cuatas son dos alcayatas prendidas al sol Su gran variedad de pájaros que silban de puro júbilo Y ese paseo de churipiceo que tiene Pénjamo Es un suspiro que allá en Guanguitiro se vuelve canción Que yo parecía de Pénjamo Pénjamo Me dijo una de cuera amarón Voy, voy posora, pos mire señora Que soy de Pénjamo Lo habrá notado por lo atravesado que somos allá Al cabo por todo México Hay muchos que son de Pénjamo Pénjamo Si una muchacha te mira y se agacha es que es de Pénjamo O si te mira y luego suspira también es de allá Que me sirvan las otras por Pénjamo Soy de Pénjamo Soy de Pénjamo Que me sirvan las otras por Pénjamo Por mi Pénjamo voy a tomar Si un hombre por una pérfida se mata con otro prójimo Si es descedido y muy atrevido es que es de Pénjamo Si a quemarropa te invita a la copa Pues ya ni qué hablar Si quieres venir a Pénjamo Tierra, feliz y calidad Dame un besito que sientas bonito Y allí está Pénjamo Con sus rincones y bellas canciones que te hablan de amor Que me sirvan las otras por Pénjamo Soy de Pénjamo Soy de Pénjamo Que me sirvan las otras por Pénjamo Por mi Pénjamo voy a tomar Ahora los laboratorios mayos se enorgullecen ofrecerles Un nuevo producto 100% natural llamado Arcomic Es un concentrado de diferentes hierbas del mundo Arcomic es un poderoso elemento depurativo Que realiza una limpieza profunda en el cuerpo Destapa y limpia las venas y los vasos sanguíneos Arterias limpia y desintoxica todo el drenaje celular Por el conjunto de antioxidantes impide que se forme Los radicales libres que dañan el organismo y producen desequilibrios Arcomic es un producto preventivo y correctivo Que viene ayudando a personas con diabetes Alto colesterol, ácido úrico, mala circulación, artritis, problemas intestinales Y es un poderoso antioxidante natural Para orgullo de laboratorios mayos Arcomic lo han tomado artistas y actores de fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos, les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles un producto 100% natural Está hecho a base de hierbas y raíces Este producto se llama Arcomic Arcomic Sé de algunos compañeros que ya lo están tomando Con resultados sorprendentes Ellos son Huicho Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo mencionar algunos Ustedes se preguntarán Juan Osorio, ¿qué hace aquí? Bueno, pues está muy contento Juan Osorio Porque hoy les tengo que contar algo maravilloso Fíjense ustedes que hoy en día hay una recomendación Pero tremenda Han salido varios productos naturales Que prometen maravillas, milagros Pero yo les puedo asegurar que nada más hay Para que yo esté sentado y les diga Vale la pena Pues está aquí Es Arcomic Y yo quiero invitarlo a usted Que por favor se dé la oportunidad y lo pruebe Confíe de verdad Esto sí vale la pena Arcomic es la solución Y usted va a agradecer este consejo De verdad Vamos a tomar Arcomic Quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio mío Un testimonio de bondad y de fe Y sobre todo Que ese testimonio pudiera llegar a las personas Que en este momento las aquejan muchos males Cualquier persona que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo tres semanas Tres semanas Aviéntense a probarlo tres semanas Y luego me va Luego hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruébenlo Pídalo de él Si una persona prueba esto Y no surge en él un cambio radical Si me encuentro en la calle Y entero en la calle Visita el día de hoy Este maravilloso producto llamado Arcomic Es un jugo de extracto de hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos están a sus órdenes Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 01800265789 01800265789 Para nuestros amigos de los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomic Se lo recomiendo Mi esposa y yo lo estamos tomando Y francamente nos hemos sentido muy bien Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Guerrero ¡Suscríbete al canal! Que te quise mucho No podrás negarlo Y que mi cariño No supiste amar Que pedí mi vida Sin pedirte nada Solo me engañabas Solo me engañabas Me hiciste llorar Solo sufrimiento Diste a mi vida Ese cruel despecho No lo he de borrar Ese cruel despecho no lo he de borrar Y quien sabe Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura Que era una aventura La que tú buscabas Y yo por confiado Y yo por confiado Donde fui a caer Música Muy ilusionado estaba yo contigo Cómo fui tan ciego para no entender Que era una aventura la que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Muy bien, ahí tienen a Eliseo Robles Y esto fue la canción Es una, una aventura Oiga, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días Lázaro Ramírez, oiga, les saludamos Don Lázaro nos sintoniza en Pueblo, Colorado A quien les saludamos, les decimos buenos días Nicolás Sánchez de Chicago También les saludamos en esta mañana Manuel Cortés de Anaheim, California A Eduardo García de Houston en Texas Y a Rosina García de Chicago Juanita Hernández de Kenar, Kansas También les saludamos en esta mañana Les decimos muy, pero muy buenos días A Justo, que será, Gómez de Dayton, Texas Y a Nieves Cruz de Nexville, Tennessee Les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días Déjame decirles que tenemos esto para ustedes En estos tiempos modernos vemos que la tecnología avanza a pasos agigantados Y que bueno, así la ciencia de la medicina, sobre todo en el campo natural Se han descubierto tantas cosas para diferentes enfermedades Que ahora después de tanto tiempo de estar estudiando la naturaleza Nuestros químicos han descubierto grandes cualidades en ciertas plantas medicinales Ya han descubierto 6 diferentes plantas Que con sus extractos ayudan al 100% a las personas diabéticas Son extractos de nopal, extractos de aloe vera, extractos de canela Extractos de quimema, extractos de melón verde amargo Y extractos de fenogreco Que combinados todos estos extractos de hierbas Le ayudarán a las personas diabéticas a vivir una vida sana y normal Es lo mejor que Laboratorios Mayo le ofrece a una persona diabética Sobre todo a las personas que ya están usando insulina Tomándose dos onzas diarias, una en ayunas y otra al acostarse Le garantizamos que en poco tiempo usted será la persona más feliz de la vida Diabetin Plus es una rica bebida de un sabor agradable Que al tomarlo será el mejor tratamiento correcto para el diabetes No pierda tiempo ni use tratamientos chatarras que ahora le ofrecen por doquier Recuerde que Laboratorios Mayo es el líder del producto natural por muchos años Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Para nuestros amigos de la Unión Americana pueden llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Diabdín Plus solo le cuesta $39.95 más el envío Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Diabdín Plus Hablándonos al 1-800-0265-789 1-800-0265-789 Y si solicita Diabdín Plus a través de nuestra página de internet Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy el jugo Diabdín Plus de Laboratorios Mayo Cuando ya pienses dejarme déjame poco a poquito O si no vas a matarme corazón, corazóncito Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Te conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas y me has de dejar Corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo Si me abandonas acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías besado Y entonces piensas y me has de dejar Corazón, corazoncito En estos tiempos modernos vemos que la tecnología avanza Pasos agigantados Y que bueno, así la ciencia de la medicina Sobre todo en el campo natural Se han descubierto tantas cosas para diferentes enfermedades Que ahora después de tanto tiempo De estar estudiando la naturaleza Nuestros químicos han descubierto Grandes cualidades En ciertas plantas medicinales Y han descubierto 6 diferentes plantas Que con sus extractos Ayudan al 100% A las personas diabéticas Son extractos de nopal Extractos de aloe vera Extractos de canela Extractos de quimema Extractos de melón verde amargo Y extractos de fenogreco Que combinados todos estos extractos de hierbas Le ayudarán a las personas diabéticas A vivir una vida sana y normal Es lo mejor que Laboratorios Mayo le ofrece A una persona diabética Sobre todo a las personas que ya están usando insulina Tomándose 2 onzas diarias Una en ayunas y otra al acostarse Le garantizamos que en poco tiempo Usted será la persona más feliz de la vida Diabetin Plus Es una rica bebida De un sabor agradable Que al tomarlo Será el mejor tratamiento correcto para el diabetes No pierda tiempo Ni use tratamientos chatarras Que ahora le ofrecen por doquier Recuerde que Laboratorios Mayo Es el líder del producto natural Por muchos años Háblenos Nuestros teléfonos están a sus órdenes Las 24 horas Para nuestros amigos de la Unión Americana Pueden llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Diabetin Plus Solo le cuesta 39 dólares 95 centavos Más el envío Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Diabetin Plus Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y si solicita Diabetin Plus A través de nuestra página de internet Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy El jugo Diabetin Plus De Laboratorios Mayo Hacia el Monterrey Mi tierra norteña De lindas mujeres Rosas en botón Donde se divisan Los cerros más bellos Y caras bonitas De esta región Así es Monterrey Mi bella sultana Que tiene la fama De ser industrial Su gente es alegre Y trabajadora Muy buena para el baile Es algo especial Y ahí le va un saludo Licenciado Alberto Madero Para que la baile Así es Monterrey Alegre y risueño Para mí es un sueño Ser parte de ti Aquí está la cuna De grandes artistas Y grupos famosos Que han nacido aquí Así es Monterrey Ciudad de progreso De mucho trabajo Comercio y amor Que es grande en deporte Y centro de estudio Su estado es curioso Donde es el Nuevo León Y esta es mi tierra Mi lindo Monterrey Así es Monterrey Alegre y risueño Para mí es un sueño Ser parte de ti Aquí está la cuna Aquí está la cuna Mi compadre Héctor Montemayor La canción Oiga así Así es Monterrey Les saludamos Faltando cuatro minutos Para que los cronómetros saludables Marquen ya las seis Las seis de la mañana Oiga Además déjeme traer algo cortito Para que nos alcance el tiempo Porque ya casi casi Estamos terminando el programa Pero bueno Déjeme decirles que tenemos Tenemos ya el programa en YouTube Ya ya lo puede escuchar Ya está saliendo Ya está saliendo Ya puede escuchar el programa De Laboratorios Mayo En YouTube Cuando usted nos visite En esta plataforma YouTube Escriba Mayo Radio Con Pablo Carrillo Y allí escuchará Todos los días Los programas internacionales De Laboratorios Mayo Suscríbase Y déjenos sus comentarios Para que más gente Nos escuche Pablo Carrillo Su amigo Se los agradece Así es Claro que sí Bueno pues háblenos Háblenos Estamos a sus órdenes Las 24 horas Los alegres Siempre alegres De Terán Y esto es la canción Es prisionero Oiga prisionero De tus brazos Échale compadre Vámonos Si me matas No me muero De algo Dejaré una carta Dirigida a ti Pa' que sepas Que aunque tarde Mi alma Que jamás debiste Tú dudar De mí Si por algo Me llevaran Preso Te estaré Adorando Desde mi prisión En mi celda Escribiré A tu nombre Con la misma Sangre De mi corazón Si la muerte Me la dieras Tú Con desprecios De tu corazón Si la cárcel Me la dan Tus brazos No habrá prisionero Más feliz Que yo Si me marco pa' lejanas tierras Y por largo tiempo No te vuelvo a ver Donde quiera Los alegres Siempre alegres De Terán La canción es Prisionero Prisionero De tus brazos Oiga ya nos vamos La invitación Claro Para que el día de mañana Nos acompañen En un programa Más de la serie Aquí a través De nuestra red De emisoras Pablo Carrillo Su amigo Como siempre Les dice gracias Hasta mañana Y que Dios me les bendiga No te vuelvo a ver 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 No te vuelvo a ver